Hola que tal amigos como están aquí Salomón Valencio con un nuevo video para el canal En esta oportunidad estamos en las oficinas de una de las productoras de contenido para adultos más grande de todo el Perú Vamos a aprender como es el proceso Ahí están por ejemplo dos personas que están practicando ahí la pareja protagonista de este video Por aquí está todo el equipo de producción, el tema de audio, grabaciones, inicio de escena, por aquí también hay más gente Estamos haciendo algunas fotografías de la pareja que va a actuar el día de hoy Vamos a conocer el equipo de producción que utiliza, vamos a conocer a toda la gente que está trabajando en la producción Por aquí tenemos otra locación Y acompáñame, por acá Armando, por favor, rápido, nada más Por aquí tenemos por ejemplo otra locación en la que guardan algunos productos, prendas, vestimentas, qué sé yo De repente quiere salir cómodo Por acá tenemos otra locación que es el área de la cocina Por esta parte de aquí tenemos otra locación que es el área del cuarto Entonces hay varias locaciones aquí Por la parte de aquí tenemos un lugar en el que guardan todas las cosas de fotografía, de filmación, todo el equipo de producción Todo el material audiovisual, perdón El día de hoy vamos a conocer a los trabajadores, a los actores de esta productora Solamente vamos a conocer a dos actores de esta productora ya que acá hay más actores Vamos a conocer a su equipo de trabajo Vamos a saber cómo es que se crea una página web y de qué forma puedes generar ingresos con una página web de contenido para adultos Y sobre todo hablar de los salarios de los actores Por aquí es el área donde están continuando con la escena Y miren, yo les voy a comentar más o menos la historia Es como un contenido así casero En la que dos personas se encuentran Y la temática de Spider-Man porque la chica como que se trepa Es por eso que están practicando como que cargarse o algo así Ahorita les voy a mostrar más o menos cómo es todo el proceso Y también vamos a conversar con los actores Así que acompáñennos en este video para saber todo acerca de este tema Y yo sé que les va a gustar y les va a parecer muy interesante Miren, más o menos para que se den cuenta lo trabajado que está esto Uno de los personajes principales que va a ser la pareja de la chica Tiene un guión, ahí pueden observarlo Ahí está todas las señales, gestos, todo lo que tiene que realizar él Y por ahí está Armando, nuestro guionista, productor Porque acá hay más gente Y bueno, coméntanos ¿Qué tiempo más o menos te has demorado en memorizarte, aprenderte? Tu guion casi a la perfección Normalmente envían el guion tres días antes Ya es el momento, después No, el reyéndolo, repasándolo a diario Para este momento O sea, fácil, dos días, tres días Yo creo que es suficiente para aprender Depende, algunos son más complejos Miren, aquí hay bastante conversación ¿Me entiendes? Algunos son más simples Pero en esta ocasión Es harto diálogo Ahí está todo el diálogo Claro, son como cinco páginas de diálogo Tienen que aprendérselo Nani, ¿cuánto tiempo has tardado en prepararte con el guion? O aún recién lo estás leyendo Lo estoy leyendo recién Ah, ya O sea, ya tienes experiencia Ya es por eso que a último hora Sí, se me hace pase Más o menos, ¿cuántos videos ya has grabado en todo este tiempo? Cuatro Con Ica, cuatro Ah, con Ica Pero yo aparte tengo Only Ah, tienes Only Ah, bacán ¿Cuál es tu Only? A ver, dile a la gente ahí Nani G19 Nani G19 G19 Nani G19 Miren, por ejemplo Otra de las cosas muy curiosas Que, bueno, me acaba de sorprender Es que Me acabas de comentar Que no la conoces No, no, recién Primera vez que la ve Recién primera vez que la ve Y bueno, los dos van a salir en la película Y, o sea Ni siquiera se han dado un beso Nunca Ni siquiera Y miren Ni siquiera se habla Nada Y cada quien con su papel Y ahí recién van a tener un contacto físico fuerte El primer contacto Y va a ser el primer contacto Es increíble, ¿no? Sí, es lo que ha sorprendido Por eso que te digo Que es una mezcla de sensaciones ¿No entiendes? Granalina, neve Qué sorprendente Nada nervioso ¿Te sientes? No, o sea, sí Pero eso se canaliza en Estresiones en hacer la película Claro Claro, claro En el de todo eso se agarra Y se transforma Se lo vi Y voy atento Claro Trata de ser un poco más profesional Se olvida de todo Coméntame ¿Cómo te sientes tú? O las primeras veces que has empezado a grabar esto ¿Cuál fue la sensación? Cuando yo comencé a trabajar acá Inicié como fotógrafo De ahí ya me dijeron Oye, Chato Yo soy el Chato De acá, ¿no? Ah, ya Me dijeron a mí Puedes pasar a audio Puedes pasar a esto Sí, claro No hay problema Una de las primeras actrices Que fotografié fue a Nani Ah, de hecho Con ella fue tu primera experiencia Claro Fue una experiencia Bien brava Me tomé incluso fotos con ella Y bueno Me hice pata de ella Y así ¿Cuál es la escena más difícil? A ver, a ver Veme, es acá Ay, pero esta vaina Me mantiene el pecho Ah, ok Como que van a practicar Así es Y yo me... O sea, tengo que agarrar Más que el grupo Puede ir puente para adelante O sea, todo eso Como ustedes ven Todo eso O sea, todo es ensayado Primero Primero lo ensayamos Vemos que sea seguro Y pasamos a la acción Bueno, les están viendo Como que voltee los ojos Y dice que sí lo sabe hacer Entonces Va a demostrar Ahí el talento ¿Tú puedes voltear los ojos, Armando? Aunque sí Hermano, ¿cuál es tu nombre, hermano? Alessandro Alessandro ¿Y cómo te sientes acá en tu trabajo? Ya, mía, ese... Ya hoy en día como... Ya no es la primera vez ¿Me entiendes? Ahí está la novia La novia de momento No, ya uno ya más tranquilo Porque aparte de aquí Ya cuando tú, este... No, pero ya hablando en serio No, ya bueno Estos ya son más que compañeros de trabajo Sino también Se vuelve como amistad, ¿no? Y este... Y ya cuando uno llega Este... Ya te sientes más tranquilo Bueno, no es como la primera vez Bueno, la primera vez que llegué Que estaba recontrapaliteado Así... Nervioso, ¿no? Como todo Pero ahí fue poco a poco y... ¿Qué tiempo llevas en el tema de la actuación Para el cine para adultos? Para el contenido para adultos Bueno, tú sabes que esto es un tema Que recién está incursionando en el Perú Eso es el p***o peruano, ¿no? Sí Antes no había Así que este... Yo con esta empresa estoy trabajando Más o menos el año pasado Ya hemos hecho como 4 o 5 películas Ah, va a tiempo Sí, este... Y todo siempre ha sido bien Con el Beto y, ¿no? Sí, sí, se ve que son bien profesionales Y te das cuenta de que cómo es todo De acá no han sido Higiene, el respeto, la distancia Por ejemplo, fuera de cámaras Ni siquiera puedes tocarte No, nada, no O sea, siempre con respeto, ¿no? Tú sabes que es un trabajo Pero igual Y lo curioso es que Ustedes se están conociendo recién hoy, ¿verdad? Sí, hoy es la primera vez que la veo Ahí está Es la primera vez que conoces a... A Alessandro Sí, primera vez que lo conozco O sea, es... Es normal para ti Conocer a una persona recientemente Y poder trabajar de la mejor forma Sí, porque soy profesional con mi trabajo Sí, es algo que realmente me ha sorprendido Es que... Cien se han conocido, ¿verdad? Sí, oye, hace... ¿Cuánto habrá sido? No menos de dos horas Ya, y entonces... Y te das cuenta que la gente a veces que no... Que sabe que hablábamos O estoy con ella Cuando estamos en acción, ¿me entiendes? Sí, pues sí, sí, sí Y normalmente sí Y es sorprendente Como de un momento a otro Pum, empiezan con toda la acción Sí, y eso es lo que la gente no sabe ¿Me entiendes? Esa es una cosa que recién te das cuenta Cuando estás aquí ¿Y de qué eres el encargado? Bueno, yo soy este... Fotógrafo oficial de acá Y justo ahorita Hemos hecho la sesión de fotos Para las portadas Que van a ser lanzadas en redes sociales Instagram, sobre todo Y también para la página web Que es lo que necesitamos portada Bacán, hermano ¿Cuál es tu nombre? Soy el Chato Ah, el Chato Parody Ahí está Y tenemos acá Otro integrante de producción también Ahí está Hay muchas personas que trabajan aquí En este caso acá tenemos a un encargado más Coméntame ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que sientes? ¿Cómo te va en este trabajo? ¿O qué encargado de qué eres en la producción? Bueno, yo soy... Yo me llamo Renzo Yo soy productor Todo lo que es así La coordinación de las actrices De las modelos Lo que se requiera para la escena También veo un poco de cosas internas De la propia empresa Pues, ¿no? Lo que es referente, por ejemplo A su vida de video Esas cosas Y gastos ¿Cuántos años tienes? 22 22 Sí Ah, mira En OnlyFans el contenido que tú subes ¿Es básicamente tú tocándote? ¿O también subes con alguna persona? Con persona ¿Tu pareja? ¿Tu pareja o...? Con amigas, con parejas Hay de todo O sea, casi todos los fetiches O sea, de... Los más comunes están en mi OnlyFans Ah, tú O sea, tú vendes contenido en OnlyFans No solamente de ti tocándote Sino con... No, leo, trigo, jorjita Ah, bacán, bacán Sí ¿Y qué tal? ¿Cuál es tu experiencia? El día de hoy, por ejemplo Que hemos venido a grabar un contenido para YouTube también Eh... O sea, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que piensas? Bien O sea, no me afecta mucho porque... ¿Ya tienes experiencia? Sí, yo tengo experiencia y soy muy, muy profesional en mi trabajo Pues no me afecta así de que... Ay, me da miedo No me da miedo Ah, bacán, bacán Y has venido con tu mamá, ¿verdad? Sí, con mi mamá Bien Eh... Lo que también me parece muy, muy, muy bonito es que la mamá la acompaña, ¿no? Entonces, da a entenderte que es un tema bastante profesional De que aquí hay el respeto El único irrespetuoso es este hombre Ah... No, estoy acá Muy surrealista, sinceramente Pero bueno Siempre hay algo nuevo Sí, siempre hay algo nuevo Y ya Gracias Hermano, ¿tú eres de la ciudad de Lima? Sí, yo soy de Lima Es peruano 100% Yo soy de Barranco ¿Barranco? Sí, Barranco Ah, Barranco Así es Este es bravo, bro Sale con pan ahí Sí, se ve toda la vida Bueno, ya saben, gente Hay un montón de personas en la producción La locación es muy bonita El ambiente Y vamos a seguir grabando un poco más Acerca de cómo es la experiencia el día de hoy Grabando contenido para mayores de edad Súper profesional He visto cómo los actores han sacado la mierda para sus poses Es todo un trabajo en realidad No es como lo que la gente piensa De esos 15 minutos que lo hacen rápido Es todo un proceso Claro, tienes razón Porque son como 4 horas más o menos O 2 horas que llevamos de grabación Y no vamos ni en la mitad Es cierto Y... Pucha, fue un video de 15 minutos, ¿no? Ajá Exactamente Ahí está Y toda la gente ahorita estamos almorzando De aquí vamos a continuar con algunas tomas más Y luego vamos a ver cuál es el proceso, ¿no? Hasta llegar a la parte final Y comentarles algunos detalles más Que nos pueden dar los actores o parte de la producción Más o menos esta es la instalación de todo el equipo audiovisual Para que ustedes se hagan una idea De unos cuanta gente trabaja Bueno, por aquí tenemos el tema de la plaqueta Grabación de audio Tomas con la cámara Iluminación Por aquí esta armandita también está apoyando Por aquí atrás tenemos parte de la producción, del staff Y bueno Por aquí está el actor Les voy a mostrar, pero difuminado Pero pues no se puede mostrar en YouTube Ya saben ustedes Pero todo este es el tema laboral aquí en la industria El contenido para adultos ¿Cuánto tiempo más o menos duró esta grabación? Que yo me quedara dormido una parte A ver Empezamos a las 10 de la mañana Y son Prácticamente ya las 5 y 20 No, 5 y 15 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 horas y media 5 horas y 15 Más o menos Más o menos Hasta almorzar y todo Sí, súper Súper bravo Este es el tipo de cámara que utilizan para la grabación Que por ahí está el micrófono ¿Qué es lo coquetero, mami? Mami, ¿tú también lo coquetero? Yo hablando normal Un poquito más arriba ¿Cóquetera que ya tuviera? No, pues Coméntame ¿Cuál es? Ya Ahora coméntame Más o menos en cuanto al No, como consumidores Creo que Bueno, yo no tanto Yo no consumo mucho Pero yo creo que No, no, en serio Este Yo creo que a todos nos interesa Como que nos causa curiosidad Saber cuánto se podría ganar En este mundo, ¿no? En este mundo del contenido para adultos Entonces no sé si me podrías decir Es una cantidad considerable ¿Tres ceros? ¿Cuatro ceros? ¿Cuatro ceros, mami? No, es considerable como para darte tus lujitas Claro, 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 sí O sea, sí se gana bien Sí Yo me refiero al tema profesional, ¿no? O sea, que ¿Nunca te ha pasado que algún Me gusta algún actor Colegas, te ha gustado Nadie De alguna forma Nada, nada Para nada Para nada Ni en lo sentimental Ahora, al momento que tú estás teniendo Como que relaciones Con tu pareja En este caso el actor Con tu colega ¿Tú sientes placer? O sea, ¿hay un poco de placer o nada? O sea, te lo digo desde mi punto de vista Yo, Nani, no siento placer O sea, no siento placer Lo veo como más allá como Trabajo Es trabajo y ya Ya, entonces No lubrico No me mojo No Claro, he visto que han usado lubricante De hecho Claro, claro, claro Un poquito de lubricante El aspecto de tus gemidos también O sea, eso también es fingido Totalmente fingido Yo si yo O sea, si quieres ahorita siempre Yo puedo grabar una escena aquí medio tocando Tipo fingir que tengo un... Uf Y no me estás... Uf 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 Muchas gracias Me cae súper bien, la verdad Qué bonito es tu trabajo Te envidio En ciertos aspectos no Continuamos con la siguiente escena Ahora tú y yo vamos a... Ah, mentira Ella es Angélica Es la mamita de la actriz De Nani ¿Es tu primera vez viéndole a tu hija en una escena laboral? Sí, es la primera vez En realidad no la vi todas las escenas Pienso que esto es como un trabajo Como muchas actrices De películas De novelas Que han hecho desnudo Me comentan también los productores Que es la primera vez que una mamá acompaña a su hija Y qué bacán que le brindes ese apoyo Lo que pasa es que más que todo es confianza Al inicio yo sé que de repente ha habido un poquito de incomodidad Exacto Entonces cuál ha sido la manera en la que usted ha ido como que aceptando Lo que pasa es que siempre ha sido como un tabú Verlo de otro punto de vista Porque lo vi como algo profesional Algo que es un trabajo como otro Solamente que tiene otra proyección Claro, claro Es algo completamente diferente Y que muchas veces lo vemos como el que dirán Ay que van a decir de mi hija O sea, más que todo también es por el que dirán ¿Me entiendes? Que a veces las madres le dan la espalda a sus hijos Porque ejercen un trabajo o una profesión Y creo que en ese campo no debemos caer Siempre y cuando nosotros confiemos en nuestros hijos En el trabajo, en lo que están realizando Y apoyarlos más que todo Gracias por darme la entrevista Gracias a ti Que pa' lo malo Bueno gente, ya terminamos de realizar todo el trabajo de filmación Ya les mostré la entrevista, la experiencia y todo Bacán, ¿no? Bonita experiencia La verdad me pareció muy interesante a mí conocer un poco más Dejame acá en los comentarios si quisieras saber acerca de más temas sobre este trabajo Un día grabando Salomón un video completo Cuídense mucho, gracias por quedarse hasta esta parte Ya saben que se viene mucho más contenido Espero que lo hayan disfrutado Y aprendido un poco sobre todo Ya saben que esto es para aprender